¿Cómo están gente de YouTube? Yo soy Ala321SP, el brother, más conocido como IronHashtag, el más pro, que se ha pasado Stereo Madness, Back On Track, Polar Gate, Dry Out, las bases de las bases, y ahorita me va a pasar Can Let Go, así que vamos ahí. Ese tipo que le dicen guitarra y ese chino que llora como loco y todo eso. Ay, el peladito que hace. Esos más no son nada al lado mío, yo me paso este nivel con los ojos cerrados, solamente que soy demasiado humilde para pasármelo con los ojos cerrados. El secreto para jugar Geometry bien es darle a tu mouse como cuando tienes un cajón que no cierra, y le haces así. Voy a instalar mi setup. ¡Chuta! Si te tienes el software, tengo que ver con un chequeo. ¡Uy! 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 ¡U! 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 Oye, ese click no funcionó Es que ya no es culpa de mí, es culpa del mouse O sea, prácticamente yo soy, no sé, como el Messi del Geometry Dash Imagínate que le dejas a Messi unos zapatos de ladrillo ¿Tú crees que va a meter goles? Es como que le dejas un taxi a Toretto ¿Tú crees que Toretto va a poder ganar una carrera con un taxi? Espera, déjame Es que me estresa ver que tengo 54 intentos sin pasármelo Y ahorita, este es mi primer intento en la vida jugándome a este nivel Así que me lo paso ahorita Maldición Maldición, maldición, maldición ¡Uy! ¿Qué es eso? Tenías que meter el pulsado en ese posto ¡Chuzo! Eso recién lo veo ahorita, loco Y ahorita me lo paso Uy, 108 A ver, mantener el pulsado después de esa estupidez Sí, o sea, llegas al portal, mantienes pulsado Bueno, no te lo pasas, obviamente Pero digamos que es el truco para pasar esa transición ¡Mucha madre! Me olvidé que debo saltar en ese cubito de ahí Salta en el cubito Salta en el cubito, salta en el cubito, salta en el cubito Tienes que saltar en el cubito, si no saltas en el cubito eres un idiota Creo que queda evidencia de que sí estoy haciendo clics Espera que es un poco incómodo jugar así Ya me cansé de jugar así Estoy hecho una fiera hermano Salta en el cubito Salta en el cubito Digo, estoy diciendo, salta en el cubito y no salta en el cubito Ay no, me confundí de cubito ¿Qué pensabas que eres el cubito de abajo? Sí ¿Tienes naves taradas? Sí, hay algunas, mirá esa tijera ¿Una tijera? Vamos a pasarnos este nivel con una tijera Chichita, sí me lo paso Tocan mi nave Bueno, mi cubo ¡Maldición! Estoy yo montado en una tijera Uy, está épico O sea que si estoy en una tijera los pinchos no me deben pinchar Porque yo los puedo cortar con mi tijera No puedo argumentar nada ante esa lógica Ay Dios mío A ver, ya me confundí Ya no sé ni qué hacer ahí A la hora de mezclar rápido, viste Con un poco de timing No sé cómo me lo pasé antes Ahorita me confundí horrible Te recomiendo una cosa Las partes de orbes Ni casi ni tienes Más bien la mayoría no tienen timings Simplemente la das de una En esa parte Cuando ves una orbe Simplemente le das rápido Y ya está Maldición Uy Uy, no No, no Maldita sea Ok, yo creo que ya En serio Hoy día me lo paso ¡Chuta! Me suda la mano ¿Qué estás comiendo? Huele a comida Maldita sea Uf Uy, no Oye, pero ese era el salto más simple de la vida Y no lo hice Son los nervios Maldición Ahorita me lo paso Ahorita me lo Mejor no hablo ni nada Porque siento que me desconcentro Ah, qué rico Uy, casi desconecto la computadora Siento dolor en la mano Solo en el índice Yo sé No lo hago Maldición Se está desconectando No hay gente que se vaya la luz ni bien Me lo esté pasando Qué idiota O sea, cómo pude ser tan tarado Creo que es por el ritmo de la canción Porque en esa parte suena un tune Como diciendo Oye, idiota Salta en esta parte Que apuesto que bastante les ha pasado Uy, si ves Ahí presioné Y no se registró el click Oye, yo ahí Mira A veces me falla el mouse A veces Sin querer hago click Donde no debo Pero ya El click no se registra Pero a veces le doy click Y el click no se registra Donde yo necesito Y ahorita me lo paso La verdad es que fallé En una parte bien tarada Siento que Se me va a caer el índice Ya me estoy hurtando De esta música No le puedo poner Yo que sé Un metal ahí de fondo Mientras juego Yo me lo paso sin audio Igual lo escucho ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué es la tijera Mi tijera es lo máximo Mi tijera rompe todos los obstáculos Bueno, no importa Si muerto Maldición Uff, maldición Maldición Ahorita me lo paso Soy el mejor del mundo Maldición Uy, 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 ¿qué es eso? Uy, uu, uu Por fin, loco, después de 50.000 años Mira ese pulso Chico, eso es loco, 147 Chico, eso es 157 Mira, el éxito era quitarse los audífonos Bueno, pues, GG, señor Bueno, ahorita mismo me paso el siguiente Desde el colegio no me paso este nivel Bueno, tarados, eso ha sido todo por el día de hoy Ya ven el maestro Iron Hashtag En el canal de A Letras de una SP Se paso el nivel Como corta esta grabación tarada De tener grabación ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil